This is the feature remix, baby, oi, guadruco, maldita Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda La noto alocada un poco desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama, siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Te conozco mas, que eres la que llamas Privado por la noche mientras le ha mi celular Mami tu te crees que sabes mucho y no sabes na Pero con esa bella cara Bella cara que pone Esa que a mi me te ati mientras malas intenciones Dime la cola se llego sin llamar Levanté pa la cama y hacerlo ya Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda La noto alocada un poco desesperada La noto alocada un poco desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama 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 Cuando quiere sexoyou siempre me llama Siempre me llama Siem pre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llamas